La compañía china DJI presentó en México el Spark, el primer dron que se controla con simples movimientos de manos. Es el primero que se puede controlar desde el despegue hasta el aterrizaje con gestos y permite evitar obstáculos y regresar al punto de origen de forma automática. Spark cuenta con una cámara que captura fotografías con una calidad de 12 megapíxeles, graba videos de alta definición, cuenta con un estabilizador mecánico de dos ejes y la tecnología Ultra Smooth que reduce los temblores y la distorsión del obturador. Además cuenta con el modo Sport que le permite llegar a una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora. Esta opción es ideal para los apasionados de los deportes. Este producto ya está disponible en las tiendas oficiales de la Ciudad de México y el público lo puede encontrar en cinco colores diferentes. Con información e imágenes de Iván Santiago, Notimex.